Tu corazón es un maíz, ve, una manera de soportar La necedad y el desaire, alma rota de acero y cristal Maldita la avalancha de vacíos sobre ti La decepción y el traje, a esper, hicieron tu corazón Corazón sin idioma, sin un carano La latitud sin ahora, a temporada Una gaviota vieja escondida, el desplendor de la ansia aburrida Un solitario mundo, sé por qué Tu corazón es un maíz, ve, alma, roca de acero y cristal